No te puedo decir porque si no me la van a copiar. Bien, ¿y ustedes cómo están? Padrinazo de lujo, ¿no? Estoy feliz de la vida, es una obra que amo. Que me han invitado varias veces y no se ha podido concretar el tema de las fechas, pero lo vamos a lograr un día de estos. Y pues dicen que no hay amigos en el medio. Yo aquí justamente vengo a padrinar a dos que amo con todo mi corazón. Natalia es una amiga mía y Vince es otro amigo de toda la vida. Hemos sido roomies, hemos sido compañeros, hemos sido gente muy cercana y estoy feliz de verlos brillar esta noche que estoy seguro que lo van a hacer increíble. ¿Cómo empiezas el año? ¿En qué proyecto? Estoy grabando la novela, ya estamos a todo lo que da. Estreno La Lola por VIX ahora el 2 de febrero. Estreno El Juego de las Llaves, la tercera temporada, el 14 de febrero. Y estrenamos el 4 de marzo, Marea de Pasiones, allí. ¿Y qué tan fuerte va a estar El Juego de las Llaves? Más que nunca, peor que nunca. ¿Por qué cambiaron delenco? Cambiaron, me parece que salieron Maite, Marimar y alguien más. Y entramos Gaby Espino, Mau Garza, Cassandra Sánchez Navarro y yo. Somos los nuevos. ¿Qué tan abierto eres tú para eso de los swingers? Pues aquí le entré a todo. Aquí le entré, hasta me puse a dieta para que no se me abriera la lonja. Me puse a dieta, me puse a echarle ganas al ejercicio para poder... La verdad es que nunca lo había hecho y sentí como una liberación increíble. Ya el último ya hasta me querían... Porque cuando llegué todos estaban muy flojitos, muy sueltitos. Dije, ay, yo no puedo quedar atrás. ¿Vas a tener varias escenas y subidas de tono? Subidísimas de tono. No, pues siempre está cuidado. O sea, es la verdad es que como que sí se deja ver un poquito más de lo normal. Pero siempre como que tenga que ver con la trama y de todo. Pero ahí hicimos una revoltura de parejas y de cosas. Entonces va a poner buena. Está muy interesante. ¿En la vida real si te gustaría o te atreverías a hacer swinger o ya lo has hecho? No lo haría ni lo volvería a hacer. ¡Ahhh! Qué rico, ¿no? Qué rico, ájala, qué rico. No te pongas rojo, Ale. No te pongas rojo. Parte de disfrutar la sexualidad. Sí, no, pues encantada de la vida. Y además como actores estamos listos para interpretar cualquier personaje. Para entrarle a todo lo que se venga. Y yo creo que el público se merece que nosotros hagamos cosas diferentes para que no se aburran. Porque luego parecemos los mismos, siendo los mismos personajes y demás. Entonces ahora estamos tratando de buscar como diferentes cosas para que vean cosas diferentes y no se aburran.